Ahora pasamos al tema de deformación en vigas del mismo libro, resistencia a materiales, problema 5.2. Vamos a utilizar para ello el programa Lira 9.2. Elegimos el nombre, en este caso es el primer problema. Problema 1. Opción 2, que son dos traslaciones de una rotación en XZ. Unidades de medida. Verificamos metros, centímetros, sección, cargas, kilonewtons y metros. Resultados, cargas también, kilonewtons, metro, las fuerzas y el desplazamiento en milímetros. Ok. Vamos al pórtico. Elegimos como longitud 2 metros, como si fuese una hoja de Excel, un tramo, luego de 4 metros, otro tramo. Y luego de 2 metros, otro tramo. Ahora, vamos a seleccionar los dos nudos extremos, que son empotrados en el plano. Significa que es XZ e impedida la rotación alrededor de Y. Estamos trabajando en el plano XZ, nada más. Elegimos la sección donde está la carga, tramo central, asignamos una carga, global en Z, pero en una barra, distribuida y vale 35 kilonewtons sobre metro. Posteriormente, vamos a seleccionar todas las barras para asignarle la sección. El módulo de elasticidad, 19, E a la sexta, la base nos están dando de 30 centímetros y la altura de 40 centímetros. Si queremos dibujarlo, ponemos draw, y ahí está, ok, marcamos con Z hacia la parte superior, marcamos y con asignar ya está. Con ello, ha terminado la modelación del problema, lo vamos a grabar. Y le colocamos ya el nombre correcto, problema 5.2. Corremos y verificamos respuestas. En este problema, lo primero que nos están pidiendo es los diagramas. Verificamos los diagramas que se tienen, sin deformación, diagramas, pero para ello le vamos a quitar las cargas. Vamos a la banderita, como ya sabemos, donde está cargas eliminamos y donde está el diagrama le colocamos valores. Vamos a la cortante, y ahí está la cortante, exactamente igual al problema. Verificamos. Tenemos 70 exactamente, y el momento. Ahí también coincide plenamente, 128.33, luego 11.67, 81.67, 11.67, 81.67. Completamente ha coincidido cada una de las respuestas. También nos piden la deflexión máxima, por ser simétrica, la deflexión máxima va a estar en el centro. Vamos a la linternita, marcamos en el centro, está el diagrama, ponemos diagrama, y automáticamente nos salen todos los diagramas que se tienen para ese tramo. En el cual podemos observar que la deflexión tenemos de 9.98 hacia abajo, negativo, bien claro lo indica, hacia abajo. Verificamos la respuesta, menos 9.98 milímetros. Coincide plenamente con dicha respuesta. Vamos a continuar resolviendo problemas de vigas, en este caso el problema 5.3, donde nos piden las deflexiones en los tramos donde los momentos son máximos. Significa en el tramo A, donde el momento sea máximo, que probablemente va a ser en este punto, y en B, C, donde exista el momento máximo. Nos están dando una nueva forma, que es la rigidez. Entonces vamos a volver a utilizar el programa Lira 9.2, un nuevo modelo, vamos a ponerle problema 2, ya sabemos que son 3 grados de libertad, unidades de medida, nos vuelven a dar en kilonewtons, todo está bien, resultados también OK. Vamos a el tipo pórtico, primer tramo de longitud 4, un tramo, y segundo de 6 metros, otro tramo. Paso siguiente, vamos a incorporar los apoyos, sus restricciones. Acá tenemos un apoyo que es fijo, el apoyo fijo en X y Z, y los otros dos que son apoyos móviles, solamente en Z. Paso siguiente, vamos a incorporar las cargas, elegimos el tramo inicial, lado izquierdo, carga puntual en la viga, la carga puntual es de 150 kilonewtons, a una distancia de 2 metros, y en el segundo tramo, es una carga distribuida de 30 kilonewtons sobre metro. Si queremos los valores, marcamos donde son cargas, números, y ahí están los valores. Paso siguiente, vamos a incorporar lo que son rigideces. Marcamos el primer tramo, que tiene una cierta rigidez, y adicionamos, y nos vamos a la opción EF, que ya sabemos que es rigidez, elemento numérico número 2. Nos piden el área, y la rigidez respecto a Y, que es exactamente lo que necesitamos. En este caso es, la rigidez de ese tramo, en kilonewtons por metro cuadrado, según dato del problema, marcamos, y le asignamos. Y la segunda rigidez, para el otro tramo, que es B, este valor, por dato del problema, marcamos, y antes de eso, vamos a seleccionarlo, para asignar. Ha concluido todo ello. Ahora lo grabamos, es el problema 5.3, de mi libro de resistencia y materiales, corremos, y verificamos, respuestas con el texto. Primeramente diagramas. En diagramas, nos piden, todos los diagramas de cortante y momento, eliminamos las cargas, y valor en el diagrama. Cortante, 44, 46, 105, 5, 110, y 69. Verificamos los resultados que se tienen, y verificamos, y verificamos, y verificamos, y verificamos los resultados que se tienen, vemos que coinciden totalmente. y el momento, 88, 122 y 80, también coinciden totalmente. 88.927, 89 coinciden totalmente. Nos falta lo que son las deformadas, o la deflexión, en el punto donde es el momento máximo, significa donde es 88 y donde es 80.758. Utilizamos la lupita, en este caso la linternita, sobre la estructura, en el tramo indicado, diagramas, y automáticamente nos sale para ese tramo, la deformada de 0.778 negativo. vemos punto de 0.78 milímetros negativo. Y para el punto E, 1.16, verificamos, para el punto E, que vendría a ser en este caso, diagrama, y es 1.163, exactamente lo mismo. Continuamos con los problemas, y ahora vamos a resolver el problema 5.5, pero vamos a cambiar de programa, y vamos a utilizar el SAR 2000. Unidades de medida que nos están dando, es kilonewton, y metro, elegimos kilonewton y metro, es una viga, de un solo tramo, y el valor es de, 10 metros en total. Eliminamos 3D, solamente en 2D, X, Z, ubicamos lo que es el empotramiento, elegimos los nudos, asignamos como restricción, empotrado. Por ahora estamos viéndolo como si fuese 3D. Luego vamos a incorporar el material, material que nos están dando, modificamos, concreto, 0, 0, módulo de elasticidad, nos dan, 2, por 10, a la cuarta, newton sobre milímetro al cuadrado, ahora vamos a trabajar en kilonewton y metro, sería 20 kilonewton, 20, e a la sexta, 20 kilonewton sobre milímetro al cuadrado, significa 10 a la sexta, aceptamos, la sección que nos están dando, es rectangular, rectangular, sección, de la viga, concreto, peralte de 0,6 metros, base de 0,4, marcamos la viga y le asignamos su sección, viga, ya con ello hemos concluido con la asignación de secciones, nos falta cargas, marcamos, vamos a asignar cargas puntuales, fuerza, distribuir en la, fuerza en la gravedad, sentido global, y marcamos como distancias, absolutas, a la distancia de 3 metros, tenemos una carga de, 100, kilonewton, y a la distancia de 7 metros, tenemos una carga de, 80 kilonewton, ahí están, las dos cargas, con ello ya terminó la modelación, eliminamos el modal, y en análisis, vemos las opciones que va a ser tipo pórtico, solamente se clasa en X, Z y rotación en Y, ok, grabamos el problema, problema 5.5, corremos, y verificamos respuestas, colocamos los valores, share 2.2, valores para lo que es el diagrama de corte, 95, y al final 84, verificamos con, el problema, y efectivamente, vemos de que, coinciden, ¿no? 95.7, y 84.3, luego el diagrama de momento, solamente el programa sablografica al revés, momento, en el caso del momento, tenemos 197.31, 89, 197.5, 97.3, coinciden también, todo hoy, nos hace falta, la deflexión máxima, hacemos clic derecho, sobre la estructura, y nos vamos a donde dice, show max, y nos sale que la deflexión, es de, 4.2 milímetros, hacia abajo, a una distancia, de 5 metros, 4.2, exactamente, a la distancia, de 4.89, coinciden plenamente, las respuestas, tanto en forma, analítica, como en forma, informática, continuamos, con el, programa, SAP 2000, y ahora, vamos a resolver, el problema, 5.16, donde nos piden, determinar, la pendiente, en B, y la deflexión, en A, pues bien, el material, como podemos apreciar, es acero, toneladas y metro, una viga, de dos tramos, longitud, 6 metros, eliminamos, esto es un, extremo libre, este punto, es móvil, y el último, apoyo, es fijo, este extremo, lo vamos a correr, un total, de 4 metros, mover, 4 metros, en X, y ya está, ahora vamos a incorporar, cargas, en este punto, una fuerza, en Z, de menos, 3, y en este tramo, vamos a incorporar, una carga distribuida, de 3 toneladas, sobre metro, en la gravedad, 3 toneladas, sobre metro, no se ha desaparecido, porque, marcamos, clic derecho, y nos aparecen cargas, la fuerza, de menos 3, ahora vamos a generar, lo que es el material, a 0, la segunda opción, 0, 0, módulo de elasticidad, como podremos apreciar, este 2100, exponente a la cuarta, el resto, por defecto, y la sección, vamos a definir, la sección, nueva propiedad, no vamos, no nos están dando, los valores, por lo tanto, nos vamos a, sección general, no sabemos el área, la constante torsional, pero el momento de inercia, respecto al eje 3, es el eje 3, después lo vamos a ver, de acuerdo a lo que son, ejes locales, viene a ser de, 8000, exponente, menos 8, en metros a la cuarta, y el resto es, 0, recordamos, que es un eje local 3, la flexión, y, ya tenemos acá, la sección, de la, viga, a 0, con esa sección, ok, marcamos, y asignamos, viga, luego, vamos a tener, que verificar, el eje local, colocamos, en 3D, eje local, para barras, y vemos, que la flexión, es al red, es, respecto al eje celeste, el SAP 2000, trabaja con 3, ejes locales, rojo, blanco, y celeste, como podremos apreciar, rojo es 1, blanco es 2, celeste es 3, entonces, está, completamente correcto, lo que hemos, asignado, eliminamos, los ejes locales, lo volvemos, al plano de X, Z, agrandamos, un poco, para poder, ver los diagramas, y más que los diagramas, lo que nos están pidiendo, la pendiente, grabamos, pero antes de eso, como ya sabemos, siempre, lo que es el modal, vamos a eliminarlo, y al mismo tiempo, análisis, tipo pórtico, lo grabamos, como, problema 5, 16, y, corremos, ahí tenemos, los diagramas, y lo que nos están pidiendo, la deforma, pues bien, la deformada, nos dicen, la pendiente en B, y la deflexión en A, la deflexión en A, podremos apreciar, de que la deflexión en A, es, 13.10 milímetros, hacia arriba, verificamos en el texto, deflexión en A, exactamente, 13.10 milímetros, hacia arriba, y ahora, verificamos, lo que es la pendiente, la pendiente, es, 0.0893, la pendiente, significa, 8.93, por 10 a la menos 3, 8.93, por 10 a la menos 3, coinciden, coinciden, los resultados, una vez más, entre la parte, analítica, con la parte, informática, 60, satu,